hola que tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal semanoca con mosca estoy aquí para hacer un unboxing y plantearles que a partir de hoy y en adelante por los próximos tres vídeos más o menos vamos a hablar sobre las plumas de cdc cómo identificarlas qué plumas son buenas qué plumas son malas cómo montarlas etcétera ya eso es porque acá en españa me he visto la obligación de aprender rápidamente a utilizar estas plumas para poder mejorar en la pesca específicamente a secas lo que tengo acá es un producto que compré a los amigos de bate fly un saludo a bate fly para aparecer el logo por ahí ellos son de acá de zamora y además de vender plumas de cdc bate fly tiene sus propios gallos de león zamora queda el león y me mandó de regalo para que lo revisemos este es un cuchillo front flipper de la marca kisser el modelo face por si alguien se lo pregunta con el que vamos a abrir acá y vamos a hacer este unboxing y como les venía diciendo en los próximos capítulos vamos a hablar en extenso porque a mí me costó identificar que es una buena pluma en cdc cuál es la mejor forma de montarlas hay muchas y finalmente depende de cada uno cierto yo ya tengo mis preferencias vamos a ver lo que viene y vamos a empezar a conversar bueno yo le compré para probar un gramo de culo de pato natural en color café o que aquí y natural en un gramo también pero en este caso de color gris oscura la sedes de claro y lado de oscura porque le compré bueno que él pertenece al mismo club que pertenezco yo batto fly está en el club de pesca del río piloña y me lo recomendó alejandro díaz y otras personas que estaban ahí cuando estuvimos trabajando la limpieza del río piloña les quiero mostrar que no es que yo esté hablando de la boca para afuera sino que he estado comprando distintas plumas de distintas marcas beatis archive estas son china panic fly bueno aquí hay otras acá y otras beatis algunas son select otras no y vamos a hablar por qué select y por qué no ya buena a primera a simple vista se ve que son de calidad normalmente cuando uno compra de un gramo cuando no son select hay mucha pluma que hay que botar bueno sólo lo vamos a ver en los vídeos más adelante para que estén al tanto y lo otro que me mandó ahí dice regalo no sé si se va a alcanzar a ver bien un mazo de plumas de gallo de león están muy bonitas si se fijan el brillo es una de las características de estas plumas y lo otro a diferencia de lo que veo no todo el tiro por ejemplo en chile cuando compra hairline es que las puntas de las plumas venían rotas y en esta no veo ninguna rota por el momento y esto se utiliza mucho acá para no solamente para hacer cercos o colas sino que también para hacer cadiz y con esto se hace el tejadillo o la parte superior de la cadiz así que bueno muchas gracias por el regalo comentarles que el precio está relativamente decente me refiero a que decente a relativamente barato en comparación con otras marcas es muy competitivo el despacho dentro de españa son me parece que 6 euros verlo con él voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo y seguramente va a aparecer por acá su página en facebook el pato fly y ahí mismo por messenger de facebook lo pueden contactar por ejemplo este esta bolsa de plumas he tenido que botar mucha pluma porque mucho es plumón que se desecha no estoy diciendo que las de arca y sean malas lo que estoy diciendo que muchas bolsas cuando no son de selección bueno esta es de selección y se nota el tiro viene con muy poca basura y basura me refiero a plumas que son inservibles y uno tiene que dejar de lado en este caso las plumas no son muy grandes pero no se ve mucho plumón ni mucha basura en comparación por ejemplo con esta y eso que esta ya le he botado bastante plumas que no me sirven cuando uno anda buscando pluma larga por ejemplo estas plumas son un select y eso quiere decir que alguien compró hartos gramos y a mano las estuvo separando en estos paquetes uno pilla tamaños usualmente grandes medianos y pequeños y los que se ven a primera vista son normalmente son los medianos vamos a abrir para ver otra cosa que me gusta mirar acá en estas plumas parte de la calidad de las plumas que ya lo vamos a ver en otro vídeo es a ver si se alcanza a ver ahí la cantidad de fibras que salen desde el raquis o sea mientras más denso esté poblado el raquis es mejor que cuando son pobres lo otro es que son plumas que no están rotas o las fibras no están rotas y se puede aprovechar casi toda la pluma normalmente lo de aquí abajo se saca porque eso que tiene más como plumas absorbe mucha agua y termina haciendo que la mosca se hunda pero en fin las vamos a probar yo las veo bastante bien vamos a obviamente en vídeos posteriores a hablar sobre las plumas hablar cómo se seleccionan va a haber un vídeo en donde enseño a trabajar con las plumas y hay una parte en donde se los va a enseñar a preparar en goma eva una herramienta que les va a servir para una de las técnicas que se utilizan con esta pluma ya sea para hacer un falso hackle o también para utilizar la técnica preferida de marc petit ya para este tipo de atado yo para aprender harto de cdc estuve viendo los vídeos por el canal de spanish flies voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo el canal de marc petit ya puede ser un link acá en la descripción del vídeo y el canal de police flies voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo donde prácticamente fueron los que más me enseñaron incluso la en spanish fly tiene un blog también puede estar los links acá en la descripción del vídeo y como les decía el amigo de bate fly no solamente vende plumas de pato sino que tiene gallos de león muy bonitos el más bueno comentarles además que él cuida muy bien sus animales sus pollos como decimos en chile sus gallos las plumas son retiradas con cuidado todos los gallos siguen viviendo y andan libres por ahí en el fin pueden ver y contactarlo directamente para comprar y ver sus productos así que bueno espero que este vídeo les haya gustado si es primera vez que llegan al canal suscríbase para no perderse el resto de los vídeos y si es que este vídeo lo están viendo en abril del 2024 en adelante busquen por ahí porque durante todo marzo salen los vídeos relativos al cdc y su uso como identificarlo que ese ese es bueno que ese ese es malo las tres o cuatro formas que existen para montarlo con el suelo para hacer moscas secas y todo lo que podemos hablar del cdc tanto para secas como para nifas van a estar en los capítulos siguientes si este vídeo les gustó denle un like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad un saludo